El próximo 30 de octubre los invito a participar de la High Race de Zafía a Sierra Vallas, un trazado novedoso marcado por los chicos del núcleo Running Team que realmente ponen en escena una linda carrera junto con los muchachos de Safe Group aquí mismo en esta página te podes anotar y por supuesto vas a ir encontrando datos de las carreras no te lo pierdas, te esperamos